Las cosas de pesca, salgo afuera a agarrar unos corchos que tenía afuera y miro hacia la izquierda de la casa, a la altura del monte de la estación del último monte que tiene la estación contra el campo y veo esa luz grande, brillante, pero no daba luminosidad para ningún lado entonces entro adentro de la casa, agarro la filmadora cuando salgo, ya había recorrido todo el largo del monte de la estación estaba en la punta de acá contra los hilos y ahí la quiero filmar, hace como una raya colorada y se va arriba, muy arriba, lo viste, queda muy muy arriba la empiezo a filmar ahí y me da trabajo agarrarla con el zoom de la cámara porque estaba muy lejos en eso pasa un avión, que como estaba la luz el avión era muy chiquitito a la par de la luz se sube directamente arriba mío la luz ahí empiezo a filmar y ahí empieza a bajar la luz a bajar a bajar hasta que tomo la panza completa de la luz digamos, la panza de lo que sería la nave o no sé lo que sería decime, cuando vos decís empieza a bajar ¿a qué altura? ¿hasta qué altura bajaría aproximadamente? ¿cómo podríamos más o menos? y eso no sabría decirlo porque yo no sé el alcance que tiene la filmadora pero se veía bien se veía bien además de la luz, ¿se podía ver alguna otra cosa? sí, se veía, digamos, no es redondo no es completamente redondo, tiene una base plana la tuvo continuamente siempre esa base plana y ¿cómo es? y el centro es color rosado no es todo luz, no es todo luminiscencia es color rosado y el centro tiene como si fuera una esfera que está continuamente girando ¿y se oía algún ruido o algo? no, ninguna clase de ruido, no hacía sonido ni emitía luces para ningún lado sí, dos por tres hacía algún destello de luz media verde, azul o una media colorada pero no, nada más que eso Ricardo, ¿y cuánto tiempo estuvo este objeto que vos pudiste grabar? y lo que yo pude filmar que desde que lo vi hasta que después de filmar fueron unos 15 minutos más o menos claro, claro pero creo que habrá estado más porque cuando yo salí ya estaba gracias 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 gracias